¿Cree usted que puede empezar una guerra nuclear? Yo no quiero creer en ello, yo no lo creo. Yo quiero que presten atención que el tema nuclear en el contexto de los eventos que se están desarrollando en Ucrania durante los últimos años y los últimos meses y semanas. El tema nuclear en este discurso lo meten solo a los representantes del occidente y de la OTAN. Voy a recordar que la misma Liz Trass, hablamos mucho de ella hoy, ella ha dicho que no excluye un conflicto entre Rusia y la OTAN. Voy a recordar que el señor Stoltenberg, que según me acuerdo, actuó muy independientemente, sin acordar sus declaraciones con todos los miembros de la OTAN. Él decía que si la OTAN quiere, las armas nucleares se despliegarían en el territorio de los miembros orientales de la alianza. Señor Ledrian, mi colega francés decía que Francia también tiene las armas nucleares. El ministro de Economía de Francia ha dicho con orgullo que el occidente declara una guerra total contra Rusia.